Vamos a comparar como las cifras de enero, febrero y marzo. En enero había una desaprobación del 70%, en febrero 74% y un mes después del pulso del estudio de CID Perú se mantiene el 74%. Es decir que si es que él creyó de que alguna estrategia o algún elemento iba a ayudarlo, más bien esto lo ha perjudicado. O sea, se ha mantenido en desaprobación y más bien como tú dices, su aprobación que está en la línea celeste de 20% del 22 de febrero al 22 de marzo ahora tiene 19%. Incluso de enero a febrero cayó 2, de febrero a marzo cayó 1 punto. ¿Y así tú crees que se mantenga esta tendencia? Yo creo que sí, porque además a esto hay que agregarle pues esta subida de precios que hay y que las amas de casa en este momento están padeciendo. Ha subido el azúcar, ha subido el pan, o sea, dos panes por un sol. Cuando yo acabo de regresar de viaje, antes de irme estaban cuatro por un sol, hace tres meses estaba cinco por un sol y hoy dos por un sol. Esto afecta directamente, lamentablemente, a los sectores populares que son los que menos recursos tienen en este momento. Pero al mismo tiempo vemos que Palacio compra dos millones de soles de carne, de bife, de lomo, bueno, no se entiende. Esto es realmente un golpe bajo a los que votaron por Pedro Castillo, en donde el presidente pues come, y esto me hace recordar pues en la época, o en Rumanía, ¿no? Cuando cayó la dictadura en Rumanía, en donde encontraron pues todos sus elementos de oro y alimentos y la gente se moría de hambre. Claro, se cebaban, se empachaban de comida, de carne, de lomo, pero el pueblo se moría de hambre y eso es lo que está pasando con el pueblo, porque no hay trabajo. Claro, no hay inversión. Por supuesto. Entonces, si no hay inversión, no hay trabajo y esto es un tema que en este momento, lamentablemente, la inestabilidad política del país genera que los inversionistas no quieran poner un solo sol. Y esto está pasando en Perú y el presidente ayer creo que sale a decir que invita a que inviertan en el país. Nadie va a invertir si él sigue destruyendo las instituciones. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Suscríbete y activa las notificaciones.